Basta de pintarita cabrón Aló, pa acá otra vez Ay dios mío Nego play ahí, aquí hay gente Toma, maricón No, no me está aguando cabrón No contribuyo cuando me está aguando Maricón El que está en one shot de verdad soy yo Mátalo, mátalo, mátalo Ay dios mío Ra, rá No tengo pistola Mata otro, mata otro, mata otro Toma 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 mamáñema Toma 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 Mérale, ¿qué él tiene? ¿qué él tiene? Ah no eh No me duele No me duele No me duele Jejejeje No me duele cabrón, mátalo Juevame esto, que esto es mio Mieli esta mira, what the fuck? Van a quitarme esto Dale, voy a abrir los otros chidos que hay tres Ay, y que tu crees Toma Tu sabes lo malo de esto, cabrón Que tu estas jugando y se te olvidas de tirar las neyes Y eso, cabrón Venga, venga pa'ca Venga, la wingman La wingman es dura, viste? Si, yo se Pablo, me encuentro un carajo aquí 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 vino gente, sí, aquí vino gente Aquí vino gente, ya Sí, tanki, tanki Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Otro malo atrás 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 Mirate esto, mirate esto, mirate esto Es's ahí, es Aguante, 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 aguante Lle, eso, era Vamos dikkate Vamos hijo de la gran puta Venga acá, Loco, I need some fucking heal bro Yo voy a coger esto, espérate Ey rap No, estoy probando Capitola, nunca la había cogido Voy a subir, voy a subir Ah, tú vas a subir cabrón Acá Claro, por aquí viene todo el mundo, Loco Holy fuck Ey, las pistolas se me olvidó Las balas Hay que ir para la tormenta Es un minuto, pero Que sepan Espera, aquí hay tres surprise traps Para cogerlo Déjame saber si te encuentras como un fucking... Adiós o algo Mierda, mierda Me voy a coger eso Mierda, acabaron de andar Mierda, vamos para acá Pero aquí hay soplayers también Dejame saber si te encuentras como un pequeño Enquantar El 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 ¿Qué es el arma de mi arma? ¿Puedo ir mi arma? ¿Qué? ¡No, no! ¡No! 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 Esto es como Call of Duty pero no usa estilo... estilo... Black Ops. Pero este es más duro que... Esto es más duro que Black Ops. Claro. Mira, es que... Aqui, una mira y un Turbo Charger. No tengo largas de esas buenas, las de unas son muy chicas De ahí sale la pistola, crap ¿Qué es esto? Voy a chequear acá arriba, el 5 es algo Mira una, mira, esto es lo que estoy buscando Estoy muy desculpado papi, pero necesito tomar la mierda No estoy jugando en el juego Necesito... Let's go a la pistola, let's go a la pistola, let's go a la pistola Let's go a la pistola, let's go a la pistola Chocaron la pistola, se traen el chocón de juego Vamos a ver una rapida, es como una bomba, pero... Está bien duro No hacen cabrones Y la mejor pistola de juego es la de me chingan, ponte a la rap, a mi a Prolek, literal es la mejor pistola del juego. Aquí hay gente, a mi que hay gente aquí, ten cuidado. Yo lo que hago, cuando me están dando tiro, guardo la pistola y corro, y después la saco otra vez y enredo. ¿Y ustedes saben este auto climb, verdad? No. Y oa, solo anto cajó. Sí, solo anto la X, y sigue con el climbing el cincón. Las piedras y eso. Cállate a la pierna, y un tiro ahí. Sí, otro tiro allá. yo this shit hasn't been looted, ok I don't have a lot of bullets I don't have a lot of bullets can you help me, azul? he has a shotgun ammo? shit, I can't help it, can't help it oh my god, he just auto-mantled bro oh my god, attack, attack, attack he's going to kill me bitch, attack he's on all the way fuck go 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 go, go 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 kill going in enemy! kill going in ow bro it was like, three niggas in the corner, upstairs bro ¡Muy bien, hombre! Hablo, me olvidé de ver... Me olvidé de ver la smoke bomba ¿Dónde está? ¡No! Pero para mí, me mataste y te destruí el enemigo. ¡No! 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 Otros crudas no vienen a matar bro Fuck Muchacho, aunque te la billo I go upstairs Hay tres de ellos en una canita Ya ve como se juega Tienes que dar un par de tirita Corre la sigue, eso es que así se fue este juego That's why you can't just let them fucking shoot you later You gotta run bitch No, I was I was running, but I forgot to use the fucking smoke grenades ¿Tú no viste? ¿Tú no viste como ese shotgun dio los tiros? Puff, se cayó el tipo de ura Jajajaja Papi, ese shotgun to' la madre He hit it for like 120 Papi, si que subieran ¿En serio? Como si fuera que esta soplando aire A ver, ready Ese, ese modo es muy intenso ahí ¿Qué qué? Que una mala suco Faltaba para ver Si, te estabas reviviendo Si, te estabas reviviendo Y faltaba bien poquito Pero llegó esa gente No, tu me paraste Lo que pasa es que yo El único que estaba parando ya Lo que pasa es que no llegan ahí mismo O sea, se me iban a dar el contrapiso como quiera Yo tenía bien poquita vida Mi capa Música Chico Chico Música Música ¿Qué? ¡Qué era! ¡Cabrón! ¡Rap! ¿Qué es lo que pasa? ¿Y ese muñeco? ¿Es un muñeco? ¿De tu corazón? ¿Ese muñeco es un muñeco, cabrón? ¿Dónde vamos? Dejamos con el muñeco tranquilo o loco? Vámonos, yo no había visto... ¡Yo nunca había visto ese muñeco! ¿Dónde vamos? El robo, cabrón. ¿Vas a ir molado? ¡Vámonos ahí! ¡Tírate! ¿Vas a banca? Sí, sí, tirate. ¿Qué? 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 Ay, Dios mío, otra vez. Yo ahí para adentro. No. No. Yo solo. ¿Me jodí? Me jodí, me jodí, me jodí, me jodí. ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Vienen por ahí! ¡Vienen por ahí! ¡Vienen por ahí! ¡No venía! ¡Ya no viene! ¡Ya no viene! ¡Ya no vienen por ahí los caras! ¡No se queden por allá! ¡Aquí es una agente que no fuera! ¡Nos agente! ¡Tamo! 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 ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos para allá! la gente aquí abajo también yo creo que el tronco la chocon en contra de la reaper bless you aquí hay gente yo sé hay gente en tu lado en tu lado en tu lado en tu lado estoy jugando a ti venga 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 vamos espérate que no hay no hay mucho armor espérate dame un sec back up back up back up back up hay muchas personas que me llaman en la derecha también mejor va uno de aquí que de un nico va a choc en mi aquí hay una manada loco aquí hay una manada loco aquí hay una manada loco loco me está subiendo la vida yo bro hay un nico aquí hay un nico en top de uno yo estoy en tu lado ahí loco aquí está te loco 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 F***ing trash, mother f***er. You f***ing turned on. Looks like I'm a 2 leader. ¿Qué es eso? I'm the new co-leader, boy. ¿Qué es eso? El líder ahora, papi. Ey, me cabrón, prolen. ¿Qué haces? ¿Qué haces, papi? ¿Qué haces, papi? ¿De qué no le cogí, loco? ¿De qué haces, papi? ¿De qué haces, papi? ¿De qué, de qué, de qué, de qué? ¿De la energía? ¿De la energía? ¿De la energía? I don't got energy, no. Nigga, that's heavy. Man, I only got 44. Enemy. I don't got energetic. I need shields. I don't got any shields, bro. One shot on the flank to the right side. No. No. I got him. Buenas, 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 buenas. Give me, give me, give me, give me. Give me each other, give me each other. No, 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 no. No, no. No, no, no. I got you. I got you. Espérate, espérate, rap No, más gente Tienen un sniper, tienen un sniper Remata ese, remata ese, remata ese Tiramos uno aquí, tiramos uno aquí Mano, espérate, aquí hay pilas de gente Ay, cabrón, ay, qué hordel, güey, puta Yo, bro, 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 güey, puta Vamos, 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 vamos Vamos de aquí, loca, entra, entra, entra Eso es mala vida, cabrón, no tengo nada de vida Diablo, que nadie tiene que ir a ese Hay gente ahí arriba, loco, tiene que ir, ¿sí? Dame, 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 dame,gestellt, dame, statement I'm gonna do the crav Margari, niggas I don't got shit, bro What about all the people that, you don't have, no, pero Turn a hole, run a hole here in front Run a hole Cuando No, but close up, nigga, not that far loco vamos a activar best bell we got is to go into this building bro vente 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 mierda hay un tipo aquí cerca ven 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 hay un tipo aquí hay un tipo aquí vente 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 No f***ing ammo Thank you, we f***ed Entró, 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 entró He's going around, he's going around He's going around He went up, he went up, he went over here, over here With me My nigga How are we still alive, bro? He left, he left, he left, he left, he left Where's that nigga I just f***ing killed? Yo, what the f***? I think he got me alive 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 I don't know, bro, that's one of me I don't know, bro No, come on, bro Entra, entra, entra I don't have any ammo, my nigga On the green On the electric Nigga, I only got 20 for that And f***ing six Six eco peta I killed an enemy Reloading I got smoke What the plan? I got smoke Gotta go to a circle Come on, come on, come on Smoke out Behind your enemy I'm just dusting Setting a portal F*** me out, bro We gotta go, we gotta go, we gotta go, we gotta go, we gotta go Oh my god, bro Yeah, look at all that people Yeah, you're crazy What? Oh my god, I ran to a f***ing brick wall, man Bro, I don't care what anybody says, nigga That s*** was fun, nigga Yo, this game is the f***ing best, dog I told you Yo no tenía f***ing balas, cabrón, de nada, ni shielding, f***ing nothing ¿Qué jugador es ese que hace esa bagna, loco? ¿El qué? No sé, cabrón Es que yo tengo que estudiar Que crea como un bagna, crea como un... Un poro Como un portal, sí Ah, el mío, la mía, la mía, la tipa mía, la tipa mía, eso fui yo No, eso fue en ellos No, eso fui yo El primero, sí, pero el último El portal de... de... que pone... que es violeta Si Eso fui yo, lo puse ahí, pa de esto, cabrón, pero esa gente apareció de frente, muchachos, pa que... O sea, dale para atrás Dime, sí si si para yo no... lo postearon? eeeh Apex aaaah son una mierda marigoyes son malisimos entonces yo les di yo les tire challenge por 20 veces y se los quitamos para yo me aburre de ese juego demasiado ese juego las estupideces que nunca revelan eeeh la mágica le dio un kill a a crey se ponen por el dono la mejor snape es la chupotech es como de de lo que estabamos usando la laima chingo que es verde lo verde clarito eso el que? babe, you almost dropped a dono? i'm gonna find you through that end que que? que que? i put the time in i've earned my stripes i 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 4 y 13 de la bala como un full um heal oh oh my god lo he encontrado chug chug 3 ahí es esto tiene bala, tiene bala ver el DLL o no no muchacho 44 me quedan ya a mi 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 hay que puse solo hay dos enemigos solo hay dos enemigos dos enemigos restan los enemigos vamos, vamos, ganamos otra vez están por aquí, se quita mira aquí, mira aquí, mira aquí entra, entra, entra mira aquí, se quita mira aquí, se quita ah aquí se quita el DLL uno queda aquí el Anti el Mini voy vivenvivenvivenvivenv finalmente la syllabus es eso al final los enemigos por los enemigos es agradable ayer yo loco que mierda yo llame un care package ahí sin querer loco para que hay un tipo de secta pro hay que ser cuidado o tu los mataste nos matamos los dos yo 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 los remate o se murió tomo tomo chill rap ven 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 esta chill coge eso coge eso el azul que esta ahi colo corre el que esta aqui papi la peacekeeper es lo mas duro que hay ay cabros mas duro que esta pistola manin yo me encontre el tigre de cerca vente 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 el tigre me lo encontre de frente a frente y le di mierda pero por esta vi m m m m m m m m No hay nadie Yo quiero ir a la manita sea Quedan, 3 squads ¿Dónde tienes balas? ¿Cuántas tú tienes? 23 ¿De qué? De la verde Eh, a la derecha, a la derecha EZ, EZ, EZ Yo ya lo vi EZ está aquí está aquí está cayendo en el scare package EZ, EZ, EZ EZ, 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 EZ Pero yo lo vi como 5 veces Cuidado que... El tirón shield El tirón shield El tirón shield El tirón hacia atrás, loco El tirón hacia atrás Lo dije, el tirón El tirón hacia atrás ¡Curo en un barrio, mami! ¡ Chicago, país! ¡Curo en un barrio! ¡Curo en un barrio! ¡Curo en un barrio! ¡Qué apagado! ¡Nchiros, ¡curo en un barrio! ¡Qué apagado! No, 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 no. No hay mech por ahí. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. ¿De dónde? Aquí hay uno, aquí hay uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es f***ing gole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. He coger este, he coger esta pistola. ¡Tá bien! ¡No no tengo! No tengo esto, pero tengo que coger porque no tengo balas. Oh, hay un tipo que hay, 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 hay Aquí, aquí Aquí, aquí Fistila, 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 fistila Fistila ¡Gablo, 125, le quité loco! Claro, me está pu... me estuvo en el árbol, creo Estaba aquí, cabrón Está aquí, se quita, está aquí, se quita Está aquí, se quita ¡Oh, me lo hice! ¡Qué maravilloso! ¡Me tiraron algo! ¡Me tiraron algo! ¡Me tiraron algo! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí en 198 ¡No, 128! ¡128! I get on the mountain every time, I don't fuck with this shit I get a high ground And I want to hit that guy You gotta be open somewhere, you said 188, right? 188, right? He's going around, he's going around, he's going around You, you... You can go around Ok, high ground Just go, just go, go around, go around ¡Me tiraron! No, porque en 15 segundos Ustedes están matiendo para allá, loco Sí, 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 pero ahí es... ¿Estás corriendo? ¿Y bro? Yo voy a mirar para allá ¿No? No? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Lo que te digo? ¿Lo que se hace es correr y correr más más? You are the Apex Champions Let's go, niggas Mierda, 770 Mierda, no maté ni uno, loco No manden a ese pal chana Que lo mande Mierda, no maté ni uno, pero no maté ni uno Mierda, no maté ni uno, loco, ese no hay pequeños cojillas amarillos Cabrón, bueno, yo tenía full health, full shield y ese teguido solamente me dio una con Para mí es que con ese pal que le dieron a él, me lo tumbaron A mí fue que me tumbaron No, no, fue a este que lo tumbaron, a mí no me tumbaron Para mí que fue que lo que fue con él Cabrón, yo maté a dos Champions, cabrón, yo maté a los que tenían más kills en todo el juego, cabrón Yo maté a dos que yo Después el Champions fui yo Y después Raph, como se cansó conmigo, pues estamos en empate Después el Champions era él No, tú fuiste, yo descarme porque, ajá, yo cogí siete y después tú el último cogiste el último, cogiste el último, cogiste el siete El siete es tuyo Vale, es red, donero No, muchachos, ya yo sé las dos pitolitas, la pisquifa y la otra No parece que la otra no parecen balas rápidas, loco Esa chocó es la más dura Que no, más rápido Verdad, te va a dar un juego, rápido No, vamos desde el principio, loco, porque es algo diferente, loco, y más heavy Mira, mira, yo me divierto más en este que en blanco Esto está bien duro, cabrón Coge, coge la misma Coge la misma No, 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 coge No, 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 coge la misma Voy a ponerle, coge la misma Sí, loco, esa chica la pusila una gana en el suelo Loco, esa chica la pusila, pa' el mismo Biscuitos? Tú botos? Déme ver Tu has hecho el finisión Y le pegas bien pegadito, y... Y hace el patto Ya Baking, a que chá, digamos, yo me muevo a ver la... Es un finisión, eso, cuando tú tu papas, no te le pegas bien pegadito, y puedes desto, meterle contra el piso Bien, let's have break last match, rap es todo para ti y el emotirate yo no give it up, same place like I've been cutting back on some of the snacks only give it to her like once every two days and now five, like three or four yela viene gente para acá también exacto, como bien gente yo miré, yo miré, cojan esos de allá y yo corto acá no tengo pistola, solo tengo una nail dos nail voy a entrar ojo niela, no me le cerró la puerta tengo adelante ahí muchachos no hay gente ahí pobre, creo i'm stuck here bro, i'm stuck here i'm stuck here vente, 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 yo tiro una nail para allá dale, tiro la he's in front of me niger, iSHHHLJE, vente 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 zel, vente ¿Vente, vente, vente, vente? ok polpa, pelot tu que onda vente ¿Está vente, vente, vente vente ¡Suscríbete! 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 ¡Qué carajo te pasa a ti, hijo de puta! ¡Mira a la Peacekeeper! ¡Let's go! ¡Mira a la PISKIP! ¡Mira a la PISKIP! ¡Mira a la PISKIP! ¡Muy rico! ¡Mira a la PISKIP! ¡Mira a la PISKIP! ¡Mira a la Ayala! ¡Mira a la MIA! ¡Mira a la MIA! ¡Mira a la MIA! ¡¿Cómo está?! We just came from here, no? ¡Oh, s***! Metete, metete de esto, cabrón. ¿Tienen balas de verde? ¿Tienen balas verdes? ¿Tienen balas verdes? Ya tengo dos kills, cabrón. Qué duro yo estoy. Bueno, ya tengo la piskima, pero al menos puedo puchar y darle un puto. Ey, ey, ey. ¿Qué tú haces? Para la casa de esta. Tengo gente, tengo gente. Se quita a mí. ¿En la misma casa? Cerca, cerca, cerca. Vamos para donde estábamos nosotros, para donde estábamos nosotros. Corre para allá. ¿Tienen balas? No, no, no. Exacto, por donde veníamos. Está ahí arriba. Se metió para adentro. Se metió para adentro. Está solo. No, 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 no. No, 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 no. Casi, no. No. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué haré! Vamos a marcar el círculo más ahí Nos vamos para la esquina ¡Aria! 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 ¡Ah, aria! ¡Vamos a ver! ¡Aria! ¡Aria! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Más huevo! ¡Porque siga ahí! ¡Wirriendo a mi bicho! ¡Más huevo! ¡Más huevo! ¡Más huevo! ¡Mira! ¡Le ha puesto a los lados! ¡Puerto a los lados! ¡Tompe a uno! ¡Tompe a uno! ¡Ahí otro! ¡Ahí otro! ¡Ahí otro! ¡Ahí otro! ¡Más huevo! ¡Ahí otra! ¡Más huevo! ¡Bien! ¡Viene! ¡Más huevo! ¡Dio! ¡Dio! ¡Más huevo! ¡He's stuck in there! ¡Ah! ¡Más huevo! ¡No! ¡Eso se tarda con cojones encargar! ¡Wow! ¡I could've killed him! ¡I missed the fucking shotgun! Ya, loco, esos dos tigres de ahí abajo, yo lo he tomado muy, ¿verdad? Sí, pero como eh, si te disparas con los pincitos de eso, le vas a fallar. No, eran dos abajo, bro. Era uno tirado, yo lo tumbé y lo arremate. Fuck, man. Wow, había gente con cojones ahí, yo no pensé que era esta gente, pero había gente con cojones de verdad, mami. Muchachos. Yo he jugado uno, mami, wey. Yo he jugado uno, mami, wey. Yo he jugado yo. ¿Dónde está la perra de él? ¡Suscríbete al canal! 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 Es el chocón. ¡No! Tengo gente que se quita de mí, pero no están por él, no saben qué saber. Va a paca, venga, va a paca. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a paca, vamos a paca, venga. Vamos a paca, venga, vamos a paca. Nice, champions out. Meat Wagons having one hell of a day. Yo te anda aquí, te chequeando a ver si encuentran algo bueno por aquí. Está troncarado Yo voy a chequear esta casa aquí Ahora sí, ahora sí encontré ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¿Estoy muerto? ¡¿Estoy muerto?! ¡Oh, mirad en llegar! ¡Oh, sí! es como un pulso donde están peleando esa gente oh i see him on chopper head oh i see him chopper head which one? 344 344? yeah oh he's coming down here he came down here aw shit who killed him? you killed him? nigga i hit the nigga only like 5 times so i'm saying like i hit him hard as fuck more people coming super no where? move 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 from there move from there El hombre está en la cosa ¡Solo Tvilo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nord 7! ¡Nord 7! ¡Tengo un chifo aquí! ¡Está bajo! ¡Está bajo! ¡Está bajo! ¡No me sé ponerme en la ahí! ¡Está bajo aquí! ¡Está bajo aquí! ¡Está bajo aquí! ¡Está bajo aquí! Oye Tarena viviendo a los tigas aquí Tarena viviendo los tigas aquí Tarena viviendo los tigas aquí Tarena viviendo los tigas aquí Voy para allá, voy para allá, voy para allá Ya, ya revió uno, ya, ya revió uno, loco Ahí viene la, la, la Se va a tirar, se va a tirar I got more people coming, just bro run, run Aw, my fuck, we're fucked here, bro ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la derecha! ¡Por todos lados! ¡Por todos lados, compañero! ¡Oh, Dios mío! ¡He's back to you, bro! ¡He's back to you! ¡He's coming! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómoooon! ¡Yo tumbé dos tigres, loco! ¡Si yo no me hubiese quedado sin balas! ¡Yo siempre me quedo sin balas! ¡Es falta gente, cabrón! ¡Ah, el tipo lo tumbé de milagro, cabrón! ¡Oh, I had five kills again! ¡Fucking Vsat this game, bro! ¡Es so insane! ¡Yo tenía cuatro o tres, loco! ¡Y los dos tigres no pararon! ¡Yo creo que ustedes también terminamos, porque estaban peleando! ¡No, yo estaba peleando cuando yo maté a dos! ¡Yo maté a dos! ¡Miren a todos los problemas! ¡Eeeel! ¡Estáleñe! ¡Eeeel! ¡Estáleñe! Muchachos, con la gente que pararon ¡Yo no lo sé entre! ¡Y si a los enemos, muchachos! ¡Corre por una puta! ¡Eeeel! 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 Veo un medio daño! A mí... a mí siempre se me olvida usar la mierda esa, ca**. ¡No rupe conmigo! ¡Estos listo para el mi resteo! ¿El portal? Si, el portal o el invisible, siempre, siempre se me olvida, siempre Y este cabrón tenía humo y los podía tirar A ti se te olvida ver el problema, cuando hay gente con cojones Ahí tirábamos humo y... y chilling Bueno, él va a parar el monotiro Dale, dale, dale Vamos a hacer una decisión No importa Fíjate de uno, desde que salga el segundo ¡Claro de luz en el rato! ¡Lo bajamos! ¿Más que me pongo, que estoy por el lío? Ahí mismo, ahí mismo, al otro lado, pero al otro lado, al otro lado ФUD De hecho... Tengo que no gyps Bien, unos Peace Keepers, una hue muy rica. Bien, la de Spike Fire, me la dieron. ¿Eran las Peace Keepers de una? Sí, cabrón. No hay paquete, cabrón. No hay paquete, cabrón. ¡Atención! ¡First Blood! ¡Ah! ¡First Blood! ¡Vace la victoria! ¡Ah! ¡Soy la muerte en Pitolita! ¡Pitolita! 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 ¡Qué buena! Me ha gustado poder ir a su máquina. Vamos a ver. ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Encont đó ha sigamos 3 ¡io! ¡Atras! ¡Eh! ¡Pero! ¡Es delicioso! ¡Es que no! ¡ within! ¡Est penetró! ¡ Porque si te caras en la casa del Ikerl ¡Ah, si! ¡Ya hubiera puertas a vivir! ¡Now quiero aprobar Oh, you gotta be kidding. Ya tengo mi pistola de una, caro. Yo te puedo soltar la que ya tengo, ¿eh? Come on, pronom. I just picked up the Mozambique. Come on. I'm going to throw you one here, which is hard. Oh, you're upstairs? Yeah. I'll leave that there, even though. I have the other, so if you want to take that. Come on, give me the Pitchkeeper. Ya. There's another one over there, you don't know. Do you want me to put it back, baby? No. Come on, come on, come on. Let's go over here. Here, 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 here. Let's go over here, man. Let's go over here. de la gente ah, cojina chocan pero no es la gran cosa esta bien estoy corriendo esta bien así que baja con cojones, voy a bajar bien rápido rápido pero es que vino gente yo creo que hay gente que enriote enriote también esta bien prolon vamos a ir era una pre-skipper o no? si, si tenemos una que van hay mucha gente por aquí en en 300, 350 por ahí no 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 Lo que me jodió que él tenía la P90 de esa papi, esa P90 dispara bien rápido No, la veo una bala amarilla ahí Me voy cabrones Ya javi Mañana le metemos papi Se me han bitado gente con cojones de Apex Ahí te quiero Dale Ahí bro Dale al cuadro, loco Si Si Go to your friends Ahí abajo en la derecha Abro que él no está aquí todavía, ¿cómo yo lo saco? Sí No, no Clico en su nombre. No, 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 no. No, 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 no. No, ¿no. No, no. No, en dicha que no era, manita que era más vale No me he hecho el problema, no me he hecho el problema No sé yo No voy a todo de eso, no voy a todo de eso A la realidad We got this round squared away I'm ready for whatever today brings I'm ready for whatever today brings This is your champion I'm ready for it Let's get there Let's get there Let's get there Forget that Blanco, we're going to another area different Vamos para el pulso, vamos para el pulso que dice, dice hot zone, high tire loot, change for a fully hited weapon. Ya, vamos para allá entonces. Y aquí yo le dije, eh, yo creo que, chance for high tire loot, tiraste así ya. Ahí hay equipo con nosotros. Yeah, mira. Oh sí, no, ya está ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 No me pago a huevo que me mato GG Acá es la gran puta, ven Acá es la gran puta Toma Diabolo, que pica trompón No, no me pago No me pago No me pago No me pago No, no me pago 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 Como se me acabaron todas las balas ahí loco Y yo con una pitolita Si, el coge la ida es durísimo No me pago He visto todo No me pago 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 Cualquieres Sí Hey, la 600 Me pago ¿Dónde es eso? Eh... GG's ¿Quieren ir pa'l... pa'l supply job? Vamos pa'l Marca, Marmín, coloco tu supply job Ya No 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 ¡Chinese! Luchaяти! Há, Marje tout cela Oh my godластco edgarmoutons Loco Stopés Sieks Y coupé a 1v4 no estoy bleeding out se me acabaron las balas yo estoy preso encima me acuerdo me voy a dar una partida cole oye 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 ay dios mio loco esta madre otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez tu mataste al tigre oye oye tu mataste al tigre que tenia 600 y pico que uso que tenia 600 y pico que tenia 600 y pico loco yo maté a uno y le iba a ser filiste yo pensaba que esa vaina uno se desaparecia que se yo cuando maté muchacho se desaparecia me dieron de pala ahí mismo mané no 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 qué no Let's pick the right way and go We'll win this thing together Semper Fi or Die Get ready, today is not gonna be easy This is your champion Sector del John Master Dale, para el Hydro Dame el pie, loco Un metro Tírate, cabrón No se abandonó nuestro hermano rap Maricón, pero sube Ay, Dios mío Loco, vamos a correr para allá Vamos a correr para allá Attention, first blood First blood, should have seen that coming I am not gonna' Let's go No, no, no oye vamos para allá, vamos para allá vamos para el hidro no hay problema, ¿eh? vamos para allá entonces espera un segundo vamos para allá entonces sec, vamos para allá sec ah, para allá no vamos yo quiero un millón de pesos que me den banda con eso y hoy es mi día hasta que me llamen la policía ok fecha la policía atrever así no 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 attention the champion has been eliminated champion out wow no 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 Me tiré para acá abajo ¿Vamos para dónde? Marcón, devuélvete porque acá viene el círculo ahí, cabrón Espérate No te pongas loco, manín Que el círculo viene por ahí Y hay que correr Porque si no, no vas a comer el culo Yolanda 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 Bien, lo trapo de Skipper Bien, tengo uno Eh, un paquete que tira... Cuando cae tiene vida y tiene mal Mira, chill Esos son malos culos, no están en dos agambios Bien, ¿de cuándo problema pasó por el lado? No, no está contigo, yo no me acuerdo, ¿qué pasó? Se está atorando ¿Cómo que le llamo en Congo? El, el, el tren Ya Él lo quitó O no, pero... No 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 Pero lo voy a hacer que ahora Se mandaron Se mandó, se mandó, se mandó Se mandó, se mandó ¿Cuándo Area Está solo Deja Qu herbs Su hermano Se mandó Se mandó Es el Ten Salta ally demonstrating ¿ Morning Con I I I It Ya me trapo adentro, cabrón Just giving my shields a recharge Healing up Eyes are open now Hey Hey Ah, mira, está con un buen arco Ya, cabrón Ven para acá, ven Ven para acá, ven Yo no lo veo, loco Vamos a ir para atrás 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 Reloaded A$$%$%$ A$$%$%$ A$$%$ One minute I'm getting hit over here Hey, es a mierda Necesito bala verde Bala verde, bala verde Bala verde Tengo poca, man Tengo una pitola 45 segundos, trae a Far Pero denme una por lo menos, maricón Porque dime, tengo 0 Pero ¿Por qué se va abajo, loco? A$%$%$%$%$ ¡Timendo una especie! ¡Jajajajaja! Un segundo, tengo esto y la bala y este ronca, que un bolet eh, no tiene? no lo si, que garbiado si, ya tengo no, no, no que tan grande si, que tan grande jod corn ¿Dónde hay otra vena pero viví así? A ver, la que está más cerca está aquí, mira ¿Podemos revivirlo o si vamos a una vena ahí? ¿Ves en el cielo? ¿Ves en el cielo? ¿Ves en el cielo? ¿Ves en el verde? No, pero eso está en el cielo, ¿no? Sí, pero... ¿Hay balas? No hay balas. Bueno, pero yo, muchachos, tengo 44. Y vamos a ver... No hay balas. ¡Vamos a tirar, vamos a tirar! No hay balas. ¡Ah! 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 Esto es Flavio de la gran puta Estamos en el mismo lado, si el problema vale esa pena no revive El lío de revivir no me he hecho, están esas gente ahí Es que van a revivir a los amigos de ellos seguro Ay dios mio, loco Esa gente te lo había entado ahí, loco No estoy dándome, mané Eh, viajo con uno más No, pero para eso hay attachment, hay attachment regulares, azules No, pero para eso hay attachment regulares, azules No, purple es el más fuerte Y en blu Este es el último mapa We got this round squared away Listen, and then fight Get ready, today is not gonna be easy This is your champion Yo sé que si no es Hong Kong el que se va pa' los mons, eh, 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 bon Yo ya he visto que dijo eso ahorita que se va pa' ya Si, porque yo le dije Entonces, yo, yo, yo le dije a él Vamos acá pa'l, pa'l supply job Se va a ir alguien de Casey Kaye Yo, 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 yo no sé si es Bon o Hong Kong el o... Y, 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 tú sabes que si se va Hong Kong el, se va ahí y moros también Pero en verdad es una, en verdad es una tupida, loco ¡Vamos allá, vamos allá! si no vas a matar mira, no se cuál dice, no vamos a matar un ratatálico pero esta es muy pesado, esta es muy pesado y mira, te lo digo porque cuando le regalé, en el principio no me quito irte esto es muy pesado y esto está muy pesado Bueno, pero KCK siempre es así, siempre se le van gente, ellos recogen gente y la gente que se le van siempre crece un patrón para KCK. Por el torneo. No, Mojico jugó como dos torneos con nosotros. Si, acuérdate que Rono lo sacó en este porque no quería llorar, era como estaba en otro torneo. Sí, es hora. Claro, claro, que es Mágico, sí. Cuidado, que nosotros dijimos que no se moviera ahí. Se movió. Ok. Me disparan, me están disparando, me están disparando. Ven, 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 ven. Pero vengan para acá, para acá hay más luz. Y ahí está. No, no. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Están puchando esa gente. No sé todavía, yo no he visto más para afuera. No lo veo. Tiene ganas que chequear. Tiene ganas que detener los siguientes. 생� Ok, vamos. Encantar! Tiene ganas de tener ganas! ¡Vamos! Vamos ahí. Ese es que era muy bueno. Es que yo me estoy divirtiendo mucho en este juego. Se me olvidó, I'm sorry. Ahora, pero mira cómo va. ¡No te metes por ahí! ¡No te metes por ahí! ¡Métete de nuevo! ¡Métete de nuevo! ¡Métete de nuevo! ¡Métete de acá para acá! ¡Dulate! ¡Oh, my God! No tengo house kids. Si tienen house kids, por favor, bájenlo. Suéltenlo. ¡Oh, bien! ¡El quitero de yo! ¡Nomás tenemos tres vainitas de esa de la! ¡No te llegamos! ¡No te llegamos! ¡Nomás tenemos tres vainitas de esa de la! ¡Vamos a ver este área! ¡No soy el dueño del mundo, pero sí soy el hijo del dueño! ¡Cuando raneaba nadie, te acordaba! ¡Y el niño en el espada! ¡No te llegamos! Oh, pero con el chat, pero que esta gente me dijeron que no sirve, porque es 60, el high frame, el high frame es, pero mejor es 144, pero dañemos, son mil y pico de cuesta, no lo paro, miren la marita está ahí, miren, miren la marita, te lo vaciaron así, muchachos, no, espera, no, 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 I don't need a private camión, where you can get out of here, miren, don't Ih! ¿Jone court o no igual que se levanta? no tengo un muro que hay dentro hay un muro hay una no 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 bueno mi gente va a ser buenas noches mañana ya ustedes saben